¡Felicidades, Dofus! Parece que fue ayer cuando en 2007 empecé a jugar con mi madre e hicimos una apuesta sobre quién llegaría antes a nivel 50. Y mira todo lo que hemos pasado desde entonces. Gracias a Dofus conocí al amor de mi vida en un salón del manga de Barcelona hace ya 6 años. Fue todo un flechazo. Y también he conocido muchas otras amistades, tanto de mi país como de otros más lejanos. Dofus ha sido mi inspiración para crear un montón de dibujos, cosplays, canciones, vídeos... También hubo malos momentos, hasta en las mejores familias los hay. Pero al final, con el paso de los años te das cuenta de que lo que de verdad merece la pena es recordar los buenos momentos, como aquel día que retiraron los fallos críticos. Así que gracias Dofus por haber existido estos 10 años y habernos regalado tantos buenos momentos, sueños cumplidos y aventuras en el mundo de los 12. Y esperemos que aún nos queden muchos años más por delante. ¡Felicidades!